bueno gente una vez más por aquí ya de vuelta estaba en portugal el día de ayer algunos me preguntaban qué haces tanto en portugal pues estoy haciendo un curso un curso de kite surfing y bueno la verdad que ahora mismo estoy reventado estoy como si me hubiera pasado un camión por encima pero la verdad que bastante bastante bien bastante bien ahora que es un deporte muy muy interesante bueno gente ya han cerrado las opciones que teníamos el día de hoy un gran número de opciones de bitcoin cerraban el día de hoy hora española 10 de la mañana ya han cerrado y bitcoin ha cerrado por encima de los 30 mil dólares con lo que los alcistas pues digamos que han ganado sobre los bajistas se han llevado un buen pellizco y también demostrando un poco quién tiene el control del mercado ahora mismo vale también hemos visto que el señor sailor ha agregado más bitcoin cómo afecta esto a black rock lo veremos y sobre todo en este vídeo gente nos vamos a concentrar vamos a centrar en la vela de seis meses ya que no sólo cerramos vela mensual el día de hoy cerramos vela semestral también y también nos nos concentraremos o nos centraremos en la vela mensual en el gráfico mensual ya que hay un indicador que está a punto de dar una señal muy alcista una señal que no veíamos hace bastante tiempo y a nivel mensual es que se va a dar en breve con lo que le echaremos un vistazo y yo creo que bueno lo veremos también un poco en el marco temporal más pequeño yo estoy largo yo estoy largo ahora les mostraré la entrada y también aprovecharé para explicarla así que bueno gente no me enrollo más vamos allá esta es la entrada la cogí en esta caída de aquí lo ven justo aprovechando aprovechamos las caídas se ha dado el setup una vez más que le vengo a ustedes comentando ya durante tantísimos vídeos pero bueno lo explicaré el por qué viendo ese setup y también porque he decidido tomar esa entrada y bueno no sé si la cerrarla o no de momento la estoy manteniendo bitcoin aquí testeando esa zona de resistencia importante en la zona entre los 30 mil 931 mil dólares que también hace poco intentó romper con lo que bueno dependiendo lo que haya viendo pues me plantearé cerrarla o no con respecto al tema de las opciones los bajistas de bitcoin apuntaban por debajo de los 30 mil dólares para intentar equilibrar la balanza no han sido capaces bitcoin finalmente ha cerrado por la zona de los 30 mil 800 si no me equivoco a las 10 de la mañana no si 30 mil 700 aproximadamente y esto qué significaba para las opciones que si bitcoin cerraba entre los 30 y los 31 mil dólares este número está mal debería ser 2100 opciones de compra contra 1500 opciones de venta y el resultado neto favorecía a los instrumentos de compra por 440 millones con lo que aquí los alcistas pues se han embolsado 440 millones y también demostrando que tienen el control del mercado ahora mismo tenían que tener y tenían que mantener el precio sobre los 30 mil dólares y a pesar de que los bajistas intentaron llevarse el precio por debajo de los 30 mil dólares hemos visto que bueno que los compradores los alcistas han reaccionado y se han vuelto a llevar el precio para cerrar esas opciones por encima de esa zona de los 30 mil dólares vale con respecto al señor sailor vimos y lo reposte lo retuite mi twitter si todavía no me siguen por favor síganme arroba george 28 l w el señor sailor comentaba que había comprado 12 mil 333 bitcoin más por unos 347 millones a un precio medio de 28 mil 136 por bitcoin el 6 el 27 de junio del 2023 micro strategy holdeaba más de 152 mil bitcoin comprados por 4,52 billones americanos a un precio medio de 29 mil 668 por bitcoin y esto también porque es importante a pesar de que black rock realmente no ha comprado bitcoin directamente pero black rock es una de las empresas importantes en cuanto a accionista de micro strategy es más esta noticia es del 3 de febrero del 2023 black rock aumentaba su posición en micro strategy porque aumenta y porque sigue aumentando esta empresa viene comprando acciones de micro strategy desde ya unos cuantos años atrás fintel informa que black rock ha presentado un formulario 13 g a ante la c que revela la propiedad de 0,76 millones de acciones de micro strategy incorporated esto representa ojo el 8,1 por ciento de la empresa esto es una barbaridad en su presentación anterior el 8 de febrero del 2022 informaron que poseían 0,61 millones de acciones y el 7,3 por ciento de la empresa un aumento del 23,44 por ciento y un aumento de la propiedad total de un 0,80 por ciento calculado como porcentaje de propiedad actual anterior con lo que ustedes ven que black rock lleva aumentando esta inversión la compra de estas acciones en micro strategy bastante importante un aumento bastante importante y aunque black rock no haya comprado bitcoin directamente aunque esto es otra cosa que no sabemos si realmente black rock ha comprado o no ha comprado cuando ha presentado ese tf muchos dicen que a lo mejor ya está acumulando precisamente pensando en ese tf pero independientemente no sabremos hasta que no presenten estos files ante la sec si ha comprado o no ha comprado pero de momento a pesar de que no sabemos si ha comprado directamente si que black rock tiene una exposición indirecta importante con bitcoin ya que al tener la esta propiedad importante de micro strategy micro strategy micro strategy tiene mucha exposición a bitcoin y por eso aquellos que dicen que bitcoin a 0 e incluso black rock hace no mucho tiempo decía que bitcoin era un scam y si realmente creen eso o no creen en bitcoin como es posible que estén aumentando sus posiciones de manera importante en una empresa que tiene tanta exposición a bitcoin y no solo black rock muchos grandes de wall street han estado comprando acciones de micro strategy y esto también se puede entender como una manera de ganar exposición a bitcoin indirectamente hasta que por lo menos exista un etf para poderlo hacer directamente así que bueno ustedes que piensan gente y les agradecería si les va gustando la información hasta este momento un like un me gusta me gusta comenten ustedes que piensan con respecto a todo esto y si todavía no están suscritos les agradecería que por favor se suscribieran y activarán la campanita de las notificaciones bueno gente vamos a empezar por el gráfico semestral vale esto son velas de seis meses y mirar esta vela semestral esto que es esto es una vela envolvente alcista vale lo tengo aquí envolvente alcista el patrón de vela envolvente está formado por dos velas se trata de un cuerpo rojo pequeño como lo vemos aquí que está completamente envuelto en una vela grande como lo vemos aquí y lo que estamos viendo en este gráfico semestral con lo que esto es una indicación de bastante fuerza y cada vez que hemos visto este tipo de velas bitcoin nos ha confirmado ha marcado el suelo del movimiento a la baja anterior el que tengamos una vela envolvente alcista no significa que de aquí to the moon podremos tener y podríamos tener retrocesos como por ejemplo lo vimos aquí en el 2019 esta es la vela semestral del 2019 mismo patrón una vela de cuerpo rojo y una vela envolvente alcista es verdad que luego tuvimos un retroceso pero ustedes ven que ya a partir de aquí bitcoin no marcó un nuevo mínimo este fue el mínimo de toda esta caída con lo que este tipo de velas como la que estamos viendo aquí nos podría estar confirmando todavía más que aquí en este mínimo de esta vela semestral del año pasado bitcoin ha podido marcar el mínimo de esta caída como también lo vimos en esta zona de aquí y por ejemplo en este mercado bajista del 2015 esta vela mirar también como tenemos aquí una vela envolvente alcista envolviendo la vela semestral anterior incluso esto es un martillo aquí tenemos otro tipo de patrón de tres velas creo que esta es la estrella del amanecer y a partir de ahí mirar como bitcoin hubo retrocesos porque aquí hubo un retroceso pero ustedes pueden ver que a partir de ahí bitcoin inició su movimiento alcista tal también como lo vimos en esta zona de aquí con lo que por eso importante el cierre de esta vela semestral y parece parece que va a cerrar tal cual esta vela para que se cerrara no como una vela envolvente alcista tendría que volver a cerrar por debajo de la zona de los 20 mil dólares y yo no creo que en 14 horas bitcoin caiga por debajo de los 20 mil dólares la verdad que para mí es el movimiento menos menos probable vale ahora viendo el gráfico semestral vámonos al gráfico mensual que cerramos vela mensual el día de hoy también y cuál es el movimiento o el indicador que nos va a dar un movimiento una indicación muy alcista prácticamente en breve mirar este es el MACD para aquellos que no conozcan este indicador para ponerlo para buscarlo tienen que buscarlo como moving average convergence divergence ese es el nombre que tienen que buscar y mirar aquí la línea azul a punto de cruzar prácticamente creo que ya está empezando a cruzar la línea el MACD que es la línea naranja y ustedes también verán el histograma que ha estado rojo desde que bitcoin empezó su movimiento a la baja por allá en enero del 2022 y mirar como también en muy poco tiempo muy o sea este próximo mes y bitcoin continúa con estos movimientos pues va a cambiar de rojo a verde con lo que cuando tengamos este cruce el histograma se va a poner verde y no teníamos este histograma en verde desde ya más de un año desde enero del 2022 con lo que esto va a ser una señal bastante alcista esto no significa volverlo repito que desde aquí bitcoin to the moon en una línea recta podrá haber retrocesos pero obviamente este tipo de movimiento esta indicación en un gráfico mensual es bastante bastante alcista bastante positivo tal como lo vimos al contrario en esta zona de aquí ustedes ven que esta línea azul cruza a la baja el MACD cambia de verde a rojo y mirar a partir de ahí como bitcoin pues tuvo este mercado alcista y cada vez que hemos tenido estos cruces lo vimos aquí en esta zona de por aquí también por aquí en el 2015 pues han sido indicaciones bastante alcistas y precisamente es esta vela de junio del 2022 2022 de junio a junio un año para que bitcoin esté testeando estos máximos de esta vela y es justo esa zona la que bitcoin tiene que empezar a romper para seguir confirmando la continuación del movimiento al alza vale y ya para terminar vamos con el gráfico temporal más pequeño voy a explicar la entrada el por qué hice esa entrada mirar básicamente es un setup que les vine y les he venido comentando desde esta zona de aquí cada cada vez que teníamos este tipo de movimiento si veíamos divergencias vale veíamos divergencias en el RSI usted ven que aquí cae caídas importantes el RSI se sobrevende vuelve a caer mínimo descendente divergencia igual aquí divergencia y la última entrada que había hecho en largo fue precisamente en esta zona de aquí exactamente el mismo setup y aquí lo hemos vuelto a ver incluso en un vídeo anterior les comentaba que en esta zona de aquí también habíamos visto un setup muy similar para por ejemplo coger un rebote ustedes lo ven en esta zona de aquí lo ven y ayer es verdad que el RSI no terminó de sobrevenderse con lo que me hizo dudar bastante el que no terminara de sobrevenderse yo estaba esperando que se sobrevendiera más pero mirar aquí esta caída como Bitcoin vuelve a caída como Bitcoin vuelve a caer y mirar este mínimo es descendente con respecto a este y aquí en el RSI ya es ascendente y luego y luego mirar esta otra velita intenta el precio intenta caer pero se vuelve a desnudar lo ven hay una absorción con lo que ya no tenemos una sola vela con una gran mecha de abajo hacia arriba ya tenemos otra velita también con una mecha de abajo hacia arriba empieza a consolidar y justo por esa zona es cuando yo decido entrar lo ven y esta línea roja ya es mi stop de break even aquí ya estoy protegido con lo que ya me da igual lo que haga el precio es más si yo quiero lo puedo mover a este otro mínimo de ahí y asegurarme algo de ganancia en caso de que el precio le dé por girarse me saltará el stop y por lo menos aseguro algo de ganancia vale aunque yo de momento lo voy a tener por aquí abajo ahí lo voy a mantener y como ya comento muy probablemente el día de hoy me planteé encerrar la operación y gente si todavía no usan Binx link en los comentarios y en la descripción del vídeo bueno gente es todo por hoy les deseo un feliz fin de semana si les ha gustado la información del vídeo de hoy les agradecería un like like un me gusta me gusta por favor comenten ustedes que piensan si tú que estás viendo este vídeo todavía no estás suscrito te agradecería que por favor te suscribieras y activarás la campanita las notificaciones y si no es mucho pedir por favor darle a compartir gracias hasta luego